Desde la entrada ustedes pueden ver el buen gusto de la persona que construyó esta casa Nos encontramos con esta sala amplia Imagínense ustedes aquí celebrando navidad, año nuevo Ahí cocinando los pollitos, los panes con pollo, la sopa de gallina Hacer una pequeña sala aquí afuera, miren Amplia sala, grande, muy grande Miren, muy linda, esta vendría a ser otra casa Esta es la terracita, miren Y ustedes salen aquí, tienen toda esta vista hermosa, miren qué bonita ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda este es su servidor, Pablo Elías Vázquez Maradiaga De Bienes Raíces B&M en El Salvador En esta ocasión les traigo esta casa que está aquí a mi espalda, preciosa Ustedes que me han estado pidiendo casas bonitas a un precio accesible Esta es una de esas casas Quizás alguien me dirá, pero una casa que vale ese precio no es tan accesible La palabra accesible está en concordancia con los beneficios que tienen las propiedades Y yo respeto la posición de todos aquellos que dicen ¿Qué caras son? Señores, una cosa es que las cosas estén caras Y otra cosa es que nosotros no tengamos el dinero O no nos alcance Pero que a nosotros no nos alcance no significa que las cosas estén caras Fíjense que esta propiedad tiene un avalúo Y el precio que se está poniendo es por debajo de lo que el avalúo realmente dice Así que es una buena oportunidad Es una propiedad muy bonita Estamos en la colonia San Cristóbal de San Vicente Estamos a 300 metros de la carretera que va para San Vicente Estamos bien cerquita Ya van a ver ustedes el vuelo del dron Estamos a 1.5 kilómetros del parque recreativo Mapulapa El parque acuático aquí no masito Y también estamos a 1.5 kilómetros del parque central de San Vicente Es decir, estamos en una colonia bien céntrica Con todos los servicios Agua potable, servicios urbanos Pero no nos vamos a quedar con esta información Sino que vamos a profundizarla en el video Vaya mis amigos Esta es la fachada de la casa Miren que bonita se mira Tenemos un acceso principal El acceso para la cochera Vamos a ingresar a la propiedad Miren esas terracitas bien bonitas Cada una de esas son habitaciones Ya vamos a entrar Desde la entrada Ustedes pueden ver el buen gusto De la persona que construyó esta casa Sencillos detalles como estos Por ejemplo Estos Son detalles De los que pueden hablar muy bien Del gusto de la persona Esta casa Tiene seguridad incluida Miren Ahí está Los cuidanderos de la casa A cuantos lo siguieron A cuantos lo siguieron de esas Pican duro por cierto Muy duro pican Pican recio Vaya Aquí tenemos Bueno tiene un sistema de De timbre Con cámara ¿Verdad? Estos accesorios Los pueden usar para luces Algunas personas También nos ocupan Para tener plantitas Bueno Una vez que ingresamos A la propiedad A la casa Una vez que estamos adentro Créanme lo que es Muy cálida Se siente la calidez Nos encontramos Con esta sala amplia Que Tiene siete metros Desde aquí Hasta allá Tiene siete metros ¿Verdad? Y tiene cinco metros De ancho Cinco metros De ancho Por siete Tiene esto Que fácilmente Podría ser Una buena Sala Y aquí tenemos Una habitación Que tiene casi Tres metros Tiene casi Tiene casi Tres metros De ancho Por siete De profundidad Con sus ventanas Una allá Y la otra De aquí Queda A la calle ¿Verdad? Con su puerta Y sus Luminarias Sus Luminarias ¿Ok? Igualmente aquí Ahí están Las luminarias Ustedes pueden ver Estos foquitos Que tal vez no encienden Como este Como el otro Pero Una vez Que la casa Se entregue Se va a entregar Con todos esos detalles Ya mejorados ¿Ok? Eso es importante Mencionarlo Aquí también Hay una ventanita Que va a dar A la cochera Que vamos a recorrer En este momento Vean las puertas Muy bonitas Buen hierro Es hierro de media Buen hierro Buenas puertas Pesadas Vaya Aquí está la cochera Mis amigos Esta cochera También con su luminaria La cochera Muy muy bien Con un espacio amplio Para que quepa aquí Una troca grande Tiene siete metros Desde allá Hasta aquí Siete metros Lo mismo que tiene Esta pared Siete metros ¿Ok? Ahora Una vez que nosotros Salimos de ahí Nos encontramos Con este espacio bonito Que fácilmente Podría ser Una Un minibar O podría ser El área de cocina También De hecho Si ustedes observan Ahí dice Tiki Bar Ahí le puso El amigo Esa leyenda Tiki Bar Porque Él a lo mejor Pensó En tenerlo Imagínense Ustedes aquí Celebrando Navidad Año Nuevo Ahí cocinando Los pollitos Los panes con pollo La sopa de gallina India Que se yo Y sus familiares Sentaditos Disfrutando aquí En este espacio Bonito O en aquel ¿Verdad? Y cada uno Diciendo Me voy a quedar En aquella habitación O yo en la otra Y todo el mundo Con la bendición De poder disfrutar En familia ¿Verdad? Su sistema de drenajes Aquí está muy bien elaborado ¿Verdad? Una vez que entramos aquí Nos damos cuenta Que aquí está La conexión Del sistema De allá afuera Sistema de seguridad Tenemos sus tomas Aquí tenemos Teja Teja En este minibar Porque Hay un Un diseño Rústico En este Minibar Pero tiene su sistema De agua Tiene su sistema De agua Miren Agua potable Con su sistema De drenaje ¿Verdad? De aquí pueden ustedes Usarlo como cocina ¿Ok? Una vez que entramos Aquí Nos encontramos Con algunas habitaciones Pero antes Me gustaría mostrarles Lo que está aquí Que es El baño Un baño amplio Que tiene Tres metros De ancho Como por Como por cuatro Viene siendo Con su Lavamanos ¿Verdad? Su espejo Que está ahí Aquí tenemos La ducha Muy grande Muy amplia Y su baño Lavable Y por supuesto Sus luminarias Totalmente Encielado Ok Este es la primera El primer nivel Tenemos aquí Este espacio Bien bonito Es un corredor Aquí ustedes Pueden poner Sus hamacas Que se yo ¿Verdad? Sus sillones Hacer una pequeña Sala Aquí afuera Miren Es un pasillo Bastante bonito Bien bonito Y esta habitación A la que vamos a entrar Prácticamente Son dos habitaciones En una Por eso Ustedes ven aquí Una puerta Y allá Ven la otra Pero una vez Que entramos aquí En esta habitación Hay aire acondicionado Mis amigos Y no son habitaciones Pequeñas Quiero aclarar eso Son habitaciones Grandes Es una habitación Que tiene Más de 4 metros De ancho Por 10 O sea De allá Hasta aquí Tiene casi Tiene más de 4 metros Y de ancho Tiene casi 10 metros Que es lo ancho Del lote ¿Verdad? Porque el lote Es de 10 por 20 Pero miren Que bonito Ese diseñito Que hizo ahí El señor propietario Esta tiene aire acondicionado Hay un detallito Que se perdió El control Pero Se enciende manualmente Y también Los controles Los venden universales Pero miren Ahí está activo Para que vean Que no es mentira Es un aire Samsung Me parece que es De 12.000 BTU ¿Verdad? Es un aire acondicionado Que está funcionando Y esta podría ser Fácilmente Dos habitaciones amplias Podrían ser Habitaciones principales Con esos detalles Ahí que es muy bonito Por cierto En lo personal Me gustan Cada vez que salgo A documentar casas Como estas Aprendo un poco De matiz de colores Miren que bonita Combinación Gris Claro Con un color Amarillo Un poco naranja Y el color blanco Es bien bonito Aquí está ya El aire Realmente está Enfriando Pero lo vamos a apagar Lo vamos a apagar En el Verdad Bye Ok Y aquí tenemos La otra habitación Que viene a ser igual Miren Viene a ser igual Cada una Mis amigos Esto es bien importante Mencionarlo Miren cuántos tomas Tienen Miren Miren Tiene su propio sistema De energía eléctrica Allá está la caja térmica Miren Miren Así está la otra Igual Ok Bueno Una vez que salimos De aquí No se No se vayan a quedar A media Que este video Todavía le falta Porque falta El segundo nivel Y lo vamos a ver A continuación No sin antes Pasar por aquí Que es donde Está el área De lavado El área de lavandería Aquí está la pila Está la manguera Está la manguera Aquí mis amigos Está el sistema Para lavadora Ahí está el drenaje Y está el tubo Para la lavadora Y está el Está el El toma Está el toma Y aquí Tenemos El sistema De control De la cisterna O del tanto Del tinaco Como se le conoce ¿Verdad? Aquí lo tenemos Porque Esta casa A pesar de que Tiene agua potable También tiene un sistema De Abastecimiento De agua propia Para cuando Se va La energía eléctrica O algo sucede Bueno Subimos por este pasillo Muy bonito También ¿Verdad? Y nos llegamos Al nivel superior De la casa Quiero mencionarles La vista Que ustedes Van a tener acá Miren Aquel Es uno de los cerros Que están paralelos En la calle De San Vicente Que va de la Panamericana Miren Allá también Tenemos esta vista Bonita Que es La vista Del volcán Chinchón Tepec Ahí está ¿Verdad? Y se siente fresco Aquí se siente Una brisa bonita Entonces tenemos Este pasillo Suficiente Bonito Para que alguien Pueda caminar Pueda poner un sillón Ahí En las mañanas O en las tardes Si quiere tomar el sol Y al entrar Mis amigos Nos encontramos Con esta amplia Sala Grande Muy grande Miren Muy linda Esta vendría a ser Otra casa De hecho Les voy a comentar algo Esta caja Si alguien quisiera La pudiera alquilar La pudiera alquilar Esta casa tiene Siete metros De aquí Hasta allá Siete metros De ancho ¿Verdad? Y Tiene también Su propio sistema De energía eléctrica Por cierto Son dos derechos Separados Esta es un derecho Y la otra planta De abajo Es otro derecho Estas luminarias Que ustedes ven aquí Todas estas Tienen su regulador De luminosidad Creo que le dicen Timer Y es este ¿Verdad? Ahora Esta tapadrita Que ustedes ven acá Se le va a poner Cuando ustedes la compren Todos los detallitos Así mínimos Que tiene Se le van a corregir ¿Verdad? Miren El baño Que tenemos aquí Lava manos De cristal Una ducha completa Miren Observen esta ducha Completa 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 La ducha Un servicio Lavable Y detalles Muy bonitos En la Pared Del baño ¿Verdad? Con su luminaria Ahí Funcional Y un piso En madera Piso cerámico En madera Muy lindo Y obviamente Salimos aquí Esta es la terracita Miren La que veíamos Desde la calle Nosotros comenzamos A hacer el video Desde ahí Esta es la terracita Miren Y ustedes salen aquí Tienen toda esta vista hermosa Miren que bonito Miren que bonito Vean Miren allá Así que Esta sería Una sala grande Y aquí Tenemos otra habitación Que podría ser Una habitación Por supuesto ¿Verdad? Completa Para alguien ¿Verdad? Es decir Allá podría ser una sala Incluso Incluso ahí Ustedes pueden hacer Una división De tabla Y eso Tabla roca O chirroca Como ustedes le llaman Miren las luminarias Que bonita Yo les dije a ustedes Esta casa augura Que adentro va a ser preciosa Porque la persona Desde que estamos afuera Se nota que tiene Un gusto Exquisito Un gusto exigente Para sus cosas Aquí fácilmente Podría ser una pequeña terracita Imagínense una salita aquí Un sillón Para exteriores ¿Verdad? Incluso aquí mismo Podrían poner un televisor Ustedes Y sentarse por ahí A disfrutar de un buen partido de fútbol Mientras aquí en una mesita Aquí en el centro Tienen soditas O lo que ustedes consuman ¿Verdad? Con una ventilación Natural Que tenemos aquí Una ventilación natural Pero también una ventilación artificial Por medio de un ventilador Que también tiene luces ¿Verdad? Aquí tenemos el sistema de drenaje Que va Hacia abajo ¿Verdad? Entonces desde aquí Desde la altura Podemos observar También esa lamparita Ahí arriba Está el tinaco ¿Verdad? Ahí arriba está O el tanque Como se le conoce ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? Ahí está Saluden también ahí A esa palomita Que ahí está Saliendo en el video Ahí está Miren Descansando Cansada Bueno Ahí está el tanque Que es el que abastece El agua Ahora Desde aquí Podemos observar Tres cosas ¿Verdad? Varias cosas El baño Está ahí Miren esta vista Que tenemos de aquí Hacia abajo El baño ¿Verdad? La casa esa Que tiene su Todo bien armado La cocina Que está aquí abajo La cocina y minibar Mis amigos Y esta casa está Realmente está barata Se los digo Está barata Fíjense que Fíjense que el precio Del avalúo Les voy a decir Esto Para esto Me gustaría Creo que voy a cambiar La cámara Vaya mis amigos Como les decía El precio De esta casa Es de 215 mil dólares Eso es lo que dice El avalúo Que la propiedad vale Ese es el precio Y es poco negociable De ahí para abajo Usted puede hacer Una oferta Pero pues A una oferta coherente ¿Verdad? Mire todo lo que tiene Esta casa ¿Cuánto costaría Hacer una casa Como esta en este tiempo? La casa está nueva Prácticamente está nueva Ustedes ya vieron Con acabado bueno Muy fino Entonces 215 mil dólares Dice el avalúo Negociable Negociable Esperamos sus ofertas Ya van a ver El vuelo del dron Estamos cerquita De la calle Hombre Estamos cerquita De la calle Es una bendición esta Así que Si ustedes buscan Ya un lugar ya terminado Solo para venir Y vivir con todas Las comodidades Que ustedes requieran Para mí Esta casa está Excelente Tiene 10 De 10 No tiene Ninguno Yo no le veo Ninguna observación Se lo digo sinceramente Ninguna Los espacios Están bien definidos La El área De 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 los espacios Son agradables Es una Se siente Nomás entrar Se siente calidez En la casa Y esto que le puedo decir Es bien importante Fíjense Cuando una casa Ya fue habitada Las malas vibras Se quedan En esa casa Y en este caso Ustedes entran En esta casa Y sienten una vibra Bonita Porque no ha sido Habitada ¿Verdad? Está nueva Está nueva Es para que usted Venga con su familia Y conviva en esta casa Y disfrute De De la vista Disfrute Disfrute De los espacios Disfrute De todo lo que La casa Le puede ofrecer ¿Verdad? Así que pueden hacer Sus ofertas Ya saben Somos Bienes Raíces BIM 75 Bueno 503 75182364 Ese es nuestro número De teléfono También estamos A disposición Para poder vender Sus casas Para poder Promover Sus propiedades Sus terrenos Y queremos hacerlo Con toda la disponibilidad Y con toda la buena Fe La buena energía Que podemos transmitir A través de nuestros Videos A través de nuestro Trabajo Sépanlo Que nuestro trabajo No se limita Solamente a vender No Nos interesa Que su inversión Este protegida Por lo tanto Siempre Siempre Investigamos Primero las propiedades Antes De ponerlas A la venta Con nosotros Ustedes pueden estar Seguros Que todo Todo Está totalmente Legalizado Y Confirmado Por nuestro equipo Jurídico ¿Verdad? Nuestro Centro De Trabajo Es Zacatecoluca Aquí vivimos En Zacatecoluca Bueno no aquí Aquí San Vicente En Zacatecoluca ¿Verdad? Pero nos distribuimos Y vamos a otras partes Del país Donde se nos requiera ¿Verdad? Donde se nos requiera Siempre y cuando Por supuesto Notemos Y veamos Que es una Que es una buena opción Que es una buena Herramienta ¿Verdad? Que es una buena Oferta También ir a trabajar Aquí estoy viendo Esta vista bien bonita Bueno Cuídense mucho mis amigos Estamos a la orden Ya saben Gracias por sus buenos comentarios Y se los agradezco De verdad Gracias Muchos comentarios de apoyo Gracias por sus buenos comentarios Gracias por sus Por todo lo que ustedes escriben Y nos apoyan ¿Verdad? Saludos Y hasta la próxima Vamos a ver ahorita El vuelo del dron Ok Saludos Mis amigos Aquí pasa la ruta De buses Miren aquí pasa Justo enfrente De la casa Ahí va la ruta De buses Y aquí está la casa Vaya mis amigos Ese es el Turicentro Amapulapa Que está muy cerca De San Vicente De ahí vamos a partir Miren que bonito Se ve Bien precioso Todo Ok Una zona verde Muy cercana A la propiedad Vamos A sobrevolar Con el dron Pero quería Enseñarles Esta panorámica Porque me interesa Que vean Que la zona Donde está La casa Que estamos vendiendo Es una zona Que si bien es cierto Está en el área urbana Pero también tiene cerca Buenos lugares Llenos De verdor Llenos de árboles Está El Turicentro Amapulapa Que es un atractivo Turístico A nivel nacional E internacional Me imagino que Algunos de ustedes Ya vinieron a Amapulapa En más de alguna ocasión Específicamente En las afueras De San Vicente Esa es la colonia En sí Lo que estamos viendo Casi en el centro Esa estructura grande Es la que está Enfrente Casi De la propiedad Pueden ver Que el sistema Es urbano De hecho Mis amigos En esa colonia Si hay tren de aseo Si hay servicio De urbanos Como lo pudieron ver Pasa el urbano Justo en frente De la propiedad Ahí pasa Ahí la flechita Señala Donde está La casa Ahí la flechita Está señalando Donde está La casa Solo es un pedazo De calle Que es así Como Que no está Apavimentada Ni adoquinada Es un pedazo Como de unos 30 metros Quizás Solo ese Que se ve De la casa Hasta la calle En esta calle Que estamos viendo Ahorita Ya es calle Encementada Vean la distancia Corta Que existe Desde la casa Hasta la carretera Principal Que va Hacia San Vicente Solo es un tramo Este que tendrá Uno Que 200 metros Aproximo Menos Creo que unos 160 metros De largo Totalmente Encementado Concretado Y luego Solamente Hacemos Dos Maniobras Un giro A la derecha Que es corto Quizás unos 20 metros Y luego un giro A la izquierda Y caminamos Unos 100 metros Más Y estaríamos Llegando A la carretera Principal Ahí pasan Los buses Que van para San Salvador Pasan unos buses También que van Para Usulután Pasan los que van Para Zacate Coluca Y enfrente Hay negocios Negocios Tales como Hay negocios Como Hay hoteles Ahí cerquita Está también La La gasolinera Hay una gasolinera Hay tiendas Hay lugares Donde rentan Vehículos Es decir Es un lugar Bien bonito El sentido Que estamos viendo Donde van Esos carros Van para Zacate Coluca Y Lo inverso Es decir Ahorita vamos a tratar De ir al dron De verdad Quise hacer esa toma Así un poquito Panorámica Miren Es lo que les digo A pesar que estamos En una zona urbana Hay áreas verdes Cercanas Lo que permite Que ustedes No estén respirando Aire lleno De smoke Solamente Sino que también Va a ser un aire Bastante puro Ok Miren Esta es San Vicente Les voy a enfocar La iglesia De San Vicente Esa estructura Grande que se ve Ahí Es el campanario Un lugar turístico En el que Algunas veces Hemos tenido La oportunidad De subir Así que Vean Observen A su alrededor Es Prácticamente Es una zona Que aunque Si está Urbanizada Mantiene El verdor Requerido Y la presencia De árboles Necesaria Para que ustedes Tengan una buena Pureza De aire Ahí nuevamente La flechita Va a señalar Donde está La casa 300 metros Desde la carretera Hasta llegar A la casa Miren que preciosa Muy linda Lista Para que uno De ustedes Se quede Con esa bonita Casa Saludos Y hasta la próxima Quería Hacer lo último Mis amigos Y es el recorrido Desde la casa Para que ustedes Vean el estado De la calle Vean el estado De la calle Es una calle Empedrada Este Ahí pueden ustedes Ver La La colonia Está totalmente Urbanizada Solo es ese pedacito Como unos 30 metros Que es Empedrada Luego al salir Ahí Ya ahí A la calle Ya es Concreto Es Totalmente Transitable Con buena Casa Bonitas Alrededor Verdad Una calle En este Concreteada Concreteada Verdad Una calle llena De concreto Y ahí Nos encontramos Con esa Miren Allá Antes habían Grafitis Hoy dice PNC Verdad Ok Caminamos Ese pedacito Que son como 15 o 20 metros Y luego Menos quizás Luego doblamos A la izquierda Y al tomar Esa calle Adoquinada Estaríamos saliendo Directamente A la carretera Principal Que es La que va De Zacatecoluca A San Vicente Y viceversa Verdad Quiero decirles Que esas calles Que ustedes ven Paraleas a los lados En el lado izquierdo También Son las que van a dar Cerquita de Amapulapa Miren Ya salimos Ahí prácticamente Ya salimos A la calle Los carros Que van El blanco Va para San Vicente Y Los que van Para el lado izquierdo Esos van Para Zacatecoluca Hasta aquí Nos quedamos Ah Les quiero mostrar Miren Para que vean Que la gasolinera De la que les mencionaba Está ahí Cerquita A unos 250 O 300 metros Está la gasolinera Es una gasolinera Si no me equivoco Es Shell Ya vamos a ver Ya vamos a ver Porque no recuerdo No tengo claridad Ah pues No, no es Shell O si miren Es Shell Ah pues si es que Tenía esa idea Y esa es la entrada A Amapulapa Saludos